En Ciudad Wiseca Mijalito tiene Rambo a Game Boy Ándale como en Rambo Otra vez Lo hicimos de nuevo en Rambo Estos matos Se van porque hay Rambo Después de donde estoy porque este trono se me acaba ¿Cómo? Hace todo en el canal Ahora que te miran ya no tiran pero mamá Nada pero no hace nada Después de donde estoy porque este trono se me acaba Cuantos no confiaban Ahora que te miran ya no tiran pero mamá Conciertos tras conciertos cada fin me separan Te lo inspirarán, es aunque quieran Vas, cabrón, es como si no pudieras Pero Sigo haciendo lo que yo quiera Y con eso Se acabó tu pinche carrera No salgo el dedo que te irá, quiera Ay, cabrón, es como si no supieras Te amo por todo el mundo, lanzando banderas Y con eso Se acabó tu pinche Con canciones como esta Seguimos liberando las encuestas Aunque también tengo una de amor y otra de protesta Se gana, pues, les tiran mi contesta Los mando trabajando, no encontré mejor respuesta Porque entre niños alquilen desde acaño Yo me he preguntado que les hizo tanto daño Que se armarren las cortinas Los que quieran contra mí Sus porquerías no las mal contra mí Mi hijo se ríe Así que traen huevos Los dos hicimos tosinos Querían perros Trajimos un perdido Entre uno de creepy Del primo de mayor Tírame un mil y lo hago un pítono Y a mí me dicen perros De los huevos de oro Así que A mí me dicen perros Los raperos más perros del país Y los únicos Los perros Guadalos Cuántos no confiaban Y ahora que me quedan De los días Te lo van a Por ciento Por lo peor Con ese mal Los cabros de querida ¿Por qué? Porque un carajo de la vida No sé Hacer los años Para salir ¿Con qué? Quiero que mis amigos Cabros de sospechivo Que te invito La cosa no es que está bonito Ya le está dando la parida O bailarle un abanico A ver si se desapece Que se estrella el pichocico No te preocupas Muy bien Te tratamos del antiguo Otra vez Vamos delante De una canción Aunque no se curten Saben que no hay locación Las de las dios Unieron los besos Por presentación Eres un género Y mi fama es abronar O de reino a nato De esta piche en los rato Hay chistes con datos Pero los perros se han parado No hay casas Decir cómo vigilarlo Si es mi gato Vamos metiendo A las grandezitas Desde hace rato Tal vez todavía No tengo un premio En los grabis Nadie Estoy sentado al lado De mano No hay víctima A riesgo no le doy Packing Me ves jugando Al dos packing En un rato Tengo el premio Y trato En el burro Y trato Así es A quien te envidia Cuando tienes éxito Gracias a los fanáticos Tengo un vectico Te necesito Amoritos De este tipo De este tipo De este tipo De este tipo ¿Cómo se me acaba? ¿Cuántos no confiaban? Y ahora que me miran Ya no tiran Me lo maman Nada Pero no hacen nada Tengo que ser Porque este tipo No se me acaba ¿Cuántos no confiaban? Y ahora que me miran Ya no tiran Me lo maman Concierto tu arcovierto para mi gente para